Hola, quiero que reflexionemos frente a este hermoso paisaje, miren qué lindo, aquí en Bolivia. Cuando compramos cosas, volvemos al poco tiempo, a lo sumo hasta los tres meses, pero volvemos a sentirnos como al comienzo, volvemos a acostumbrarnos al estado original. Pero cuando compramos experiencias, recuerdos, vivencias, esos recuerdos quedan por siempre en nosotros. La gente inteligente gasta más dinero en experiencias que en objetos. Espero que les sirva.